¡Suscríbete al canal! Las partidas duran 20 minutos Lo han bajado a 10 minutos hasta el amanecer Y ahora duran 10 minutos, ¿vale? Creo que ha sido de esa forma No tengo ni idea, ¿vale? Esto es suposición mía Cambiaron el título de 20 minutos a 10 minutos Y las partidas duran 10 minutos Por lo cual entiendo que antes duraban 20 Se hacían un poquito largas quizá Y lo redujeron, ¿vale? Es un... ¿Cómo se llama esta clase de juego? ¿Es un roguelite? No sé cómo... No sé, es como el Vampire Survivors Es que no me sé el género del Vampire Survivor Podría ser un roguelite Con otro género, no sé Pero bueno, ya lo veréis Está bastante guapo, ¿vale? Os lo dejaré como siempre en la descripción Por si lo queréis seguir Llegará... Bueno, en algún momento de este año Y en cuanto llegue Pues veremos la versión completa Está muy guapo porque No es como el Vampire Que en el Vampire Tú te limitabas a moverte Y el personaje ataca solo, ¿vale? Aquí tienes tú que atacar Y recargar las armas Y etcétera Y hay armas diferentes Y los personajes tienen también diferentes armas Que puedes utilizar Hay diferentes personajes Con sus capacidades y sus cosas Por ejemplo Tenemos a Shanna Que es la persona de base Dice Puede relojar mejoras Una vez por nivel Tiene 3 de vida base 14... Bueno, tenemos el revólver 14 de daño Tiene una cadencia de disparo de 3,3 O sea, 3 disparos por segundo Disparas un proyectil cada vez Munición, etcétera, etcétera Luego puedes comprar La escopeta La ballesta Cañón de llamas O sea, me imagino que lanza llamas Y esto no está disponible por ahora Porque esto es como Esto es una demo, ¿vale? Diamond, Scarlet Pero bueno, yo voy a probar a Shanna Con el revólver, ¿vale? Ya veréis El concepto del juego Mola mucho, tío Es lo mismo que Vampire Survivor, ¿vale? Estás en esta especie de zona Este mapa Tienes 10 minutos hasta el amanecer Y por lo cual tienes que aguantar, ¿vale? Van llegando diferentes enemigos Cada vez más Hay oleadas Los matas y te dan experiencia Con esa experiencia subes de nivel Y consigues power-ups, ¿vale? Cuidado, no nos encerremos El truco en estos juegos Casi siempre es avanzar en una misma dirección ¿Vale? Eh, level up Level up Entonces tenemos 5 mejoras Entre las que elegir Y por ejemplo Tenemos Ghost Friend Invocas un amigo fantasma Que dispara balas penetrantes De 22 de daño Cuidado Un escudo sagrado Que te protege del primer daño Cerca de cada 2 minutos El daño a las balas 20% Y tiene un knockback de 20% Vida máxima más 1 Cada cuarto de disparos Lanzas una bola de fuego Que explota Vale Eh... Me pillan el Ghost Friend Míralo ¡Eh! El Ghost Friend Está muy bien, ¿eh? Quizá ataca un poco lento El personaje Cuando tú disparas Se frena ¿Vale? Por lo cual digamos Que no puedes moverte Y atacar constantemente Tienes que Tiene que haber un momento En el que te quedes quieto Para poder moverte Vale, level up La bola de fuego Manos rápidas Eh... Mayor tiempo O sea, menor tiempo de recarga Y más velocidad de ataque Double shot Un proyectil más Y más 15 de dispersión Una daga mágica Voy a pillarme esto Me baja el daño Pero al tener Esto es como 20-20, ¿vale? Doble disparo Muchísimo mejor Hay mejoras Que no aparecen Hasta que tienes ciertas Mejoras anteriores ¿Vale? Uy, cuidado con estos Que estos explotan, ¿eh? El juego está muy guapo Es un vicio Es mucho más corto Que el Vampire Survivor Porque las partidas del Vampire Duran media hora Aquí duran 10 ¿Vale? Cuando disparas tu última munición Disparas... Ah, vale, nada Daño Más 20% Knockback El Holy Seagull Está bastante guapo, tío Fusil Más proyectil Dispararía 3 Pero me baja 25% El daño Y duplica la... Hostia Pero duplica el número base De proyectiles Porque también quiero El Holy Seagull, tío Voy a abrir el Holy Seagull Un poquito de defensa, ¿vale? Vale Necesito coger Toda esa experiencia, tío Bueno, ahora es fácil Como veis Pero ya verás Más adelante Empiezan a llegar Un montón de oleadas Buah, toda esa experiencia, tío Vale, level up Cae un rayo Que golpea a un enemigo al azar Cada segundo Que el Holy Seagull Este activado A ver Coño ¿Veis? Esa mejora del rayo No te aparece Si no tienes el Holy Seagull Eso está guapo, ¿eh? Está guapo Ah Vale, level up Vida máxima Una daga mágica Que busca a los enemigos Hace mucho daño Ah, no Hace tanto daño Como tus balas Vale El fusilar No lo quiero Cada segundo Disparo Lanzas un rayo Ey Builder rayo ¿O qué? Builder rayo Gente Qué guapo No sé si Hago muy poco daño Hago muy poquito daño Tío Vale Dios Toda la experiencia que hay aquí Dice Cuando un rayo golpea a un enemigo Hay un 20% de probabilidad De recargar 3 de munición Más daño Debería coger eso, ¿eh? Más velocidad de movimiento También está muy bien Va a coger daño, ¿eh? Creo que nos vendrá muy bien El daño extra, tío Hay élites también, ¿vale? Hay enemigos élites O sea, voces O sea, voces Ya veréis Ahora aparecerá ¿Qué es esto? Electro bug Invocas un electro bug Que... Lanza rayos Venga, build de rayos Build de rayos Ahí está el élite ¿Lo veis? Ahí está el élite Cuando le matas Te suelta un objeto gratis Una mejora gratis Como en el vampire Igual Dios, hay muchísima experiencia Por aquí, tío Necesito Velocidad de movimiento, ¿eh? Bien Insync El daño de la invocación 15% Velocidad de la invocación 15% Tu ghost friend Ahora dispara Donde tú apuntes 25% de velocidad de ataque Venga, vamos a llevarnos esto Muerto ¡Pum! ¡Buah! El fusilade Me va a bajar el daño Pero oye Un proyectil más Y duplicamos las balas ¡Wow! Creo que es worth it, ¿eh? Hago 11 de daño Pero bueno Disparo un montón de proyectiles Yo creo que bastante worth Me haría falta poder Penetrar Estaría muy bien Los enemigos explotan en 5 balas Cuando mueren Estas balas hacen 10% de mi daño Esto está cojonudo, ¿eh? Ya lo veréis Los enemigos explotan ¿Veis? Explotan como en cadena Mola un montón Eso sí Tengo que Reconocer Que creo que el juego Tiene un problema de equilibrio ¿Vale? O sea Te vuelves muy fuerte Muy rápido Porque yo ya jugué una run ¿Vale? Jugué una run antes Para probar el juego y tal Y es que te vuelves muy fuerte Muy rápidamente Entonces quizá Acabe equilibrandolo un poquito Energetic friends Daño de mis invocaciones 50% Está bastante bien Uh El daño 35 Y el tamaño 40 Pero me baja la velocidad Ataque Da igual Esto está cojonudo Me vendría bien algo De velocidad de movimiento Gente Pero necesitoso Pero Estoy malo de la garganta ¿Vale? Estoy grabando Tengo audio El daño de mis invocaciones Es 15% Uh El ghost friend Dispara dos proyectiles adicionales Incrementa Reduce el tiempo De recarga Supongo ¿No? Es que pone incrementar Pero bueno Pero si a movimiento 125 metal Holy shield está activado Quiero esto y esto Eh Vale Voy a llevar esto Eh Otro elite Cuidado con este Ese se las trae Porque este carga Ese es jodido Hay que tener cuidado con él Me ha quitado el Holy shield Es muy jodido Y si no tienes velocidad de movimiento Más todavía Vale Este es el momento En el que podemos palmar Realmente Vale Hemos limpiado Vale Muerto Y este te da como una mejora Este es como un boss Este era un boss Vale El anterior era un elite Pero este era un boss Y este te da una mejora Como maldita Te da Tomo de furia Velocidad de ataque 100% Munición máxima 99 Dispersión 60 Pero el daño de las balas Baja un 66 Y ya no tiene knockback Las invocaciones Hacen 50% más de daño 50% más de velocidad de ataque Pero el tiempo de recarga Se reduce un 95 Este es el mejor Realmente Dice Daño de las balas 66 Tamaño 100 Penetran Pero te bajas 25% de velocidad de ataque Y te bajas la vida Este es el mejor de todos Realmente Yo creo Es que mira el daño Que haces ahora Encima las balas Atraviesan ¿Sabes? Ese es el mejor O quizá incluso El de las invocaciones Daño de las invocaciones 50% Piscing más 1 Fin Este El Holy Seed Se activa a los 2 minutos Una vez te lo quitan Pasan 2 minutos Y se activa Vamos a recoger Experiencia Segura de nivel Tiene una mecánica Muy simple El juego Igual que Vampire Parece que Vampire Diréis No, pero Vampire Tiene más contenido Hombre Vampire llevan sacándole Parches cada semana Desde que salió el juego ¿Sabes? Al Vampire Survivor Le han sacado 47 parches Eh... Velocidad de movimiento Eso me haría falta Tío Sí Un poquito de velocidad De movimiento ¿Sabes? Que la velocidad De movimiento Solo funciona Si no disparas ¿Vale? Fijaos como me ralentizo Cuando disparo ¿Veis? Me ralentizo un montón ¿Qué son estas bolas blancas? ¿Las disparo yo? Sí, ¿no? Voy todo roto Vale, ahí están los ojos No me han aparecido Todavía los ojos Que atacan a distancia Los ojos Y tanquean un montón Con unos perros Vale, la Perdón Implica que maduran Los enemigos cercanos A los que tú corras Vale Buscamos Eh... Ponemos la daga Vamos a ver la daga Ey, mira la daga Qué guapa Eh, qué rota, ¿no? Hostia, la daga Está rota, tío Bueno, que tanquean los ojos Madre mía Los enemigos Evidentemente van escalando También vida Y demás Vale, tengo ya el Holy Shield Maravilloso El Holy Shield Yo creo que es un mast Tío O sea, es un objeto Que debes tener Sí o sí Porque ya no solo Que te proteja De un golpe Como si fuese un escudo Bueno, es un escudo Sino que luego Hay mejoras para él ¿Sabes? Como este Vitalidad más uno Y doy unas invocaciones Más 40 Va a llevar esto El Divine Blessing ¡Olé! Eh... Caos, caos, caos Vale, aquí lo suyo Va a ser Movernos en una dirección ¿Vale? Movernos en plan Así, hacia abajo Porque si movemos En círculos Podemos cagarla Bastante Lo mejor ahora Es esto Gente, en círculo Eh, perdón Línea recta Un minuto, eh Ah, pero voy muy roto Voy bastante fuerte Recargar la munición Vale Daño y las invocaciones El Holy Shield Ahora se regenera En un minuto Ya no me vale esto Cambiar No, este no Velocidad de movimiento Venga Que más quemo A los enemigos, tío Que diferencia Como me muevo ahora, eh Ay Me he quedado sin balas, coño Es muy satisfactorio No es tan espectacularmente visual Como el Vampire Que el Vampire Llega a un punto En el que ya no ves nada Y se pincerá muchísimo Pero está muy guapo, tío Vale Listo Ha sobrevivido He ganado 4.500 almas Vale, con eso podemos desbloquear cositas Personajes y demás Por ejemplo Ahora podemos hacer así Y desbloquear a Diamond Por ejemplo Diamond tiene 6 de vida Empieza con mucha vida Vale Y las armas son las mismas Para cada personaje Por lo que veo Podemos desbloquear A ver La escopeta Scarlet A ver Cada tercer disparo Lanzas una Ola De fuego Que quema los enemigos Wow Hina Con el click derecho Invocas un clon De sombra Que ataca a los enemigos cercanos Y el clon Hace el daño De tus bar Vamos a desbloquear Los personajes Yo creo, eh Vamos a probar a Diamond Vale Con la escopeta Por ejemplo A ver Aunque Diamond Creo que no tiene nada particular No, Diamond No tiene nada particular Solo tiene mucha vida Oh La escopeta Dispara De cerca ¿No? Y tiene muy poquitas balas Solo tiene 2 balas Vale Level up La daga Daño Knockback Va a pillar la bola de fuego Que no la hemos visto Creo que Cada cuarto disparo es Sí Quita 40 La bola de fuego, eh Y los quema La quemadura Le hace 3 por segundo Vale Daño a la quemadura Más 35 Tus balas Tus balas tienen un 50% De probabilidad De infligir quemadura Venga Build de quemadura Gente Build de fuego Uf Pero este personaje Que sea melee Casi a melee Es jodido, eh Porque los bosses El holy shield Me vendría bien Holy mantle Ah, socorro No me ha dado Creo que no me ha dado El rayo Más proyectiles Daño Voy a pillar daño He pasado de 8 a 9 Wow Toda la experiencia Que hay aquí Me han pegado What? ¿Qué es? Splinter Ah, vale Cuando mueren Suelten Vale El goshfriend Me mola El goshfriend Es muy Muy bueno Habrá rango El holy shield Voy a llevar esto Vamos sin holy shield Vamos a probar otras cosas Daño bruto O sea, el holy shield Yo lo cogería siempre Eso es Es demasiado bueno, tío Además, con la mejora Es recargarlo Cada minuto Es la hostia Uy, experiencia Sac Holy shield Mmm, double shot Ah Nada, pero Pero ahí tienes más uno Teniendo ya tantos Como que no No renta Mira toda la experiencia Que hay aquí Toma Eh, tiempo de recarga ¿No hay uno que me dé más munición? Me da mejoras para el holy shield Vale Elite Lo voy a reventar Tanquea muchísimo el boss Tanquea muchísimo el boss Uf Lo he reventado Como lo dije Lo voy a reventar Pero si ataque 25% No está mal Y hay muchísima experiencia ahí A este personaje le vendría bien algo como rango, ¿no? Pero creo que no hay rango Perdón Hombre, esto está muy bien Atravesar enemigos Uh Me puedo quedar quieto, ¿no? Si tuviera más balas ¿Qué pensáis? ¿Es un acierto que las partidas sean más cortas? ¿O es un problema? El holy shield de un minuto Uh, max ammo más uno Uh, esto Lo necesito Ahora puedo disparar tres veces Maravilloso, maravilloso Porque también te digo En el Vampire Survivors Yo lo comparo todo el rato con el Vampire Survivors Porque es el juego del que bebe Totalmente, o sea Esta fórmula de juego No sé si la ha inventado el Vampire Pero es el más popular ¿Vale? Te digo, en el Vampire Llega un punto en el que se hace un poquito tedioso ¿No? Media hora entera Eh... El rayo, tío Vale, estamos por la mitad Coño, el perro Coño, el palco de un porcín Rubber Bullets Las balas rebotan una vez ¿De qué? ¿De los enemigos? A ver ¡Rebotan de los enemigos, chaval! Oye, ¿por qué no muere el perro este? Perdón 99 balas Pero claro, haríamos muy poquito daño Es que lo mejor es esto, tío O sea, este es el mejor tomo Por ahora es el mejor tomo No veo razón para no coger este tomo ¡Uy! Pero que las balas reboten es un problema Porque elimina el efecto de piercing O sea, ya no atraviesan, sino rebotan ¡Uf! Mmm, mal Prefiero que atraviesen realmente Sí, prefiero que atraviesen mil veces Mil veces, mil veces Velocidad de movimiento La laga mágica está muy guapa, ¿eh? Quizá haya mejoras para ella Seguro que hay Ah, no me gusta que las balas reboten No me gusta nada, ¿eh? Prefiero el piercing Eh, voy todo roto, ¿verdad, eh? Experiencia Coge, coge, coge Heavy web ¿Qué es esto? Invocas una guadaña mágica Que orbita a tu alrededor Hace... Hostia, a verla Esta es nueva ¿Cuánto daño hace? Hombre, igual la puedo mejorar, ¿eh? Estaba más roto la partida anterior, ¿verdad? Cuidado Me disparan A ver si me da alguna mejora para la guadaña Para la daga ¿Qué es esto? Ah, invocaciones más 40% Vale, eso está bastante bien Esto está bastante bien, ¿eh? La daga, el fantasma, la guadaña Hacen más daño Lo que tanquea el ojo Hola Vale, aquí es donde empezamos a movernos En una sola línea Hacia abajo Dios, hay muchísimos enemigos Qué barbaridad Oh, pensé que estaba muerto Y corrí hacia él Le he cagado bastísimo Me la juego, ¿eh? Yendo tan cerca de los enemigos Mierda La guadaña acaba de empujar al bicho O sea, a mí Eh, la guadaña es una Muy troll, ¿eh? La guadaña Uf Buf Muy troll la guadaña Empuja a los bichos hacia ti Ah, voy a morir Nada, no estaba nada fuerte Estaba más fuerte en la ruta anterior, ¿eh? Y a ver, ¿y qué personaje nos queda? Tenemos a Scarlet Que dispara una oleada de fuego Y tenemos a esta chica Quiero probarlas simplemente, ¿vale? Vamos a probarlas Está cada X disparo Disparas Vale, disparas como un fénix Que los quema Vale Vale, me mato, ¿vale? Que quiero ver a la otra personaje Hemos ganado 25 Y la otra es La ninja esta La Kali La pistola, por ejemplo A verla Invocamos una sombra Dice A ver Sí Ah, puedes desplazarte Pero no puedes atravesar los enemigos Vale ¿Podrás mejorar tu sombra? Holy Shield Lo único que no gana agro La sombra, ¿eh? Pero imagino que se considera Invocación Por lo cual Puedes aumentarle el daño Vale No veo ningún tipo de mejora Por ahora Por ejemplo El rayo mismo Me gusta este personaje Me gusta un montón Está muy chula Está muy chula Electrobook Vale Los proyectiles Tal Por ejemplo este Tienes dos proyectiles Double shot es muy bueno Vale, voy a dejarme matar Eh, que os parece el juego Está guapo, ¿no? Espera un momento Creo que tengo para el lanzallamas Vamos a ver el lanzallamas ¿Cómo es el lanzallamas? Amigo ¿Cuánto quita? Tres Oh, qué poco ¡Woo! Hostia, qué malo Hombre, es malo ahora Luego imagino que lo puedes mejorar Y claro, hará más daño Atraviesa enemigos Tal Bueno, chavales Esto es Ten minutes till down Diez minutos hasta el amanecer Podéis jugarlo vosotros mismos Esta es la versión demo Os la dejo en la descripción Si queréis probarlo Y jugarlo y tal Y la verdad que la versión final Del juego puede ser un vicio ¿Eh? Mientras le metan más contenido Más enemigos Más mapas Más mejoras Cosas así Puede ser un vicio tremendo Espero que os haya gustado Déjate un buen like Que no cuesta nada Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!